Los números de Leo Fernández en este comienzo de temporada 2024, contemos los partidos por Copa Auf Uruguay y por supuesto los partidos que se han jugado por el torneo de apertura son realmente tremendos, vamos a repasarlos. Con 5 presencias con la camiseta obrinegra, tiene un hat-trick, 3 goles contra Liverpool por la Copa Auf Uruguay, un gol contra Cerro Largo, un gol contra Milamar Misiones y un gol y una asistencia contra Rampla Juniors. Muy buenos números, muy buen comienzo de temporada para Leo Fernández en Peñarol.